Nos hemos permitido llamar por teléfono al presidente municipal del puerto de Acapulco, a Evodio Velázquez Aguirre, a quien agradecemos mucho que nos tome la llamada, porque las cifras de violencia en torno a la periferia de Acapulco siguen siendo alarmantes, no así en la zona turística, pero siguen siendo alarmantes y esto provoca una percepción de inseguridad entre aquellos que podrían ser turistas en esta temporada venidera del fin de año en el bellísimo puerto. Evodio, señor presidente municipal, Evodio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi apreciado Pepe? Saludarte con mucho gusto y por supuesto saludar al auditorio. Al contrario, Evodio, estábamos contrastando estas cifras que ahora compartimos con la audiencia de Grupo Fórmula con la ocupación hotelera de Guerrero y me llama la atención de que contra lo que percibimos como un Acapulco violento, por ejemplo, pues estamos viendo que hay más ocupación hotelera. Sí, decirte y compartir con todos tus radioescuchas y televidentes que hoy, pues Acapulco tiene este gran contraste donde efectivamente tenemos un gran reto que lo estamos asumiendo hoy más que nunca tanto el gobierno de la república, el gobierno del estado, nosotros en el ayuntamiento haciendo nuestra labor a pocos días de llegar al cargo. Yo llegué el primero de octubre a ser presidente municipal y nos hemos dedicado a hacer un trabajo arduo que busque generar una mejor condición en el tema de seguridad en Acapulco. Hoy hemos presentado una política pública denominada Escudo Acapulco. El día de antier presentamos a la policía turística, una policía nueva, certificada, que estará en la ruta turística de Acapulco cuidando junto con la marina, con la gendarmería, la vialidad, mejorando vialidad, mejorando la condición de seguridad. Y bueno, decirte que el día de ayer el gobernador informó al pueblo de México que así como hay cifras alarmantes, también hay cifras que nos generan confianza de que está funcionando la estrategia de seguridad. Estoy viendo, por ejemplo, que el domingo 15 de noviembre de este año, hace un mes casi, hubo 90% de ocupación en el puerto de Acapulco contra 61% que hubo hace un año. Es decir, a pesar de las noticias de violencia en el entorno a Acapulco y en general en Guerrero, sigue habiendo más demanda turística. Es lo que yo quisiera que nos explicara, Cebodio. Sí, efectivamente. Hoy tenemos una racha alentadora seis fines de semana, incluyendo el puente largo del 20 de noviembre, donde pasamos del 90% de ocupación hotelera. Y hoy, en seis fines de semana, donde estaba, comparado con el año pasado, 40% menos de ocupación hotelera, hoy estamos en el 82% promedio. Entonces, hay una gran condición y confianza que está teniendo la población en el destino turístico. Y estamos preparados hoy, hay un 75%, por lo que nos dicen los hoteleros el día de hoy, nos compartieron, donde ya sus reservaciones están llenas en muchos de los hoteles. Se percibe un gran fin de año, una gran temporada vacacional, como nunca o como hace mucho tiempo no pasábamos en Acapulco. Estamos preparados. La policía turística vendrá el secretario del turismo a dar el banderazo del periodo vacacional. Estaremos inaugurando el centro de atención al turista, el centro integral de atención al turista, que inaugurará el secretario de turismo. Estaremos hoy presentando lo que desde hace 15 años no se presentaba, Pepe. El tema de que las playas de Acapulco hoy todas están calificadas, todas están en los parámetros de aguas limpias, de estar en este momento las 23 playas de Acapulco en la condición óptima para que vengan y se bañe todo mundo y disfrute de nuestras playas. En términos de seguridad, Evodio, señor presidente, en términos de seguridad, el turismo que acuda al puerto de Acapulco contará con garantías, porque la gente escucha, insisto, diario, que hay 2.1 muertos en torno al puerto de Acapulco. Sabemos que esto está ocurriendo en las colonias de la periferia, pero de cualquier manera, pues esto es grave, ¿no? Acapulco es una ciudad de más de un millón de habitantes, Pepe. Entonces, tenemos problemas de inseguridad, por supuesto, como existen en ciudades de esta magnitud, en muchos lugares del mundo, tenemos problemas de servicios públicos y otras cosas más, pero nuestra franja turística blindada completamente, donde todos los que vengan a Acapulco, seguro estoy y garantizado está de que van a pasar un fin de año maravilloso como pasan cada año los que vienen y disfrutan de nuestro destino turístico. Hoy estamos haciendo nuestra labor con el gobierno de la República en materia de seguridad. Acapulco, en su gobierno municipal, no es omiso ni responsable. Estamos aportando lo que tenemos que aportar con una política pública, con mejorando condiciones y haciendo nuestra labor, mi crío, Pepe. Sí, y a pesar de la violencia, insisto, nos acabas de decir, Evodio, hay 85% de reservaciones para fin de año. Sí, o sea, comparado con el año anterior y dos años atrás, la verdad es que estamos en una franja de recuperación importante. Hemos tenido, de toda la ocupación hotelera, el 15% de turistas extranjeros. Aquí estuvimos con la presencia de una gran cantidad, más de 1.500 turistas chinos, estuvieron casi 1.000 turistas coreanos, una presencia importante del turismo asiático. Estamos rescatando el turismo de cruceros. Antes estaba tirado la ruta de cruceros en Acapulco, hoy ir a Madrid, hablar con las navieras y se construyó una ruta de garantías para que regresaran y hoy están regresando. Vamos a tener 28 cruceros en esta temporada, cosa que el año pasado solamente tuvimos seis. Pues muchas gracias, Evodio, por permitirnos echar un vistazo a lo que pasa en Acapulco. A pesar, te digo, de las malas noticias en términos de seguridad, las cifras están mostrando, están mostrando cosas distintas. Estoy viendo aquí la gráfica de la ocupación hotelera respecto al año 2014, en la misma época de este 2015. Y sí, sensiblemente, sensiblemente superior. Es decir, estamos hablando de esta ocupación hotelera que está rondando ya el 90%, promedio, me decías 80 y tantos por ciento promedio. Quiere decir que hay picos más altos, ojalá, ojalá se llene Acapulco y demuestre el turismo que puede más, gracias a que hay operativos de seguridad, que puede más la buena disposición de los turistas para ir a Puerto Acapulco, que pues está sufriendo peligrosamente por falta de oxígeno turístico, ¿no? Yo quiero decir que es una reacción muy importante. Hoy hay confianza, estamos volviendo a tener confianza los acapulqueños. Hay un clima de un muy buen ánimo, de cooperación conjunta de las instancias de gobierno, pero también de la sociedad. Hoy estamos capacitando a los prestadores de servicios turísticos, estamos haciendo lo que no se estaba haciendo antes. Hoy los que vengan a Acapulco van a ver una nueva imagen de Acapulco, renovando el camellón central, entregando una escénica reencarpetada, un circuito de pie de la cuesta, Puerto Marqués, muchas cosas que en poco tiempo, con gran voluntad, hemos hecho para cambiar la idea en Acapulco. Entonces yo creo que hay muchos enamorados de Acapulco, mi querido Pepe, como estoy seguro, que muchas familias en México, en el mundo entero, tienen una historia que contar de Acapulco. Somos ícono del turismo internacional, somos cultura turística en México y no vamos a decaer y no vamos a dejar de levantar los brazos para decir que Acapulco está y estará en la idea, en el corazón y la mente de la gente. Muchas gracias, Cebodio Velázquez, por esta conversación, señor presidente municipal. Gracias por invitarnos a visitar Acapulco este fin de año. Muchas gracias. Por acá los esperamos y no se van a equivocar. Acapulco está en el corazón de la gente. Muchas gracias. Gracias, Cebodio. Hasta pronto. Es Cebodio Velázquez Aguirre, presidente municipal del bello puerto de Acapulco, que está de pie en lucha, a pesar de las noticias de violencia que se dan, por supuesto, pero también se insiste gracias al apoyo federal que está brindando la Secretaría de Marina Armada de México, la Gendarmería de la Policía Federal, por supuesto la Policía del Estado, que está actuando en consecuencia para brindar seguridad y garantías al turismo que vaya a Acapulco.